hola buenos días bueno ya ven nuestro lema fácil bonito y barato esta mañana vamos a hacer un pastel natural muy sencillo con muy poquitos ingredientes verás que fácil y sin nada de químico no le vamos a poner levadura sabemos que no sube tanto si no tiene levadura pero es igual nosotros preferimos que se quede que no suba tanto y que sea más natural mira ves vamos a utilizar tres yogures cremosos de estos tipos griegos como suena edulcorado pues ahora a la hora de ponerle el azúcar tampoco lo vamos a poner la azúcar yo le voy a poner una cucharada y media de panela y nada manos a la obra vamos a hacer este pastelito son tres huevos vamos a separar la la clara de la yema porque después lo vamos a batir vamos a subir lo que se llama subir la clara y los huevos los vamos a batir paso a paso lo vas a ir viendo todo verás que es sencillo y los auténticos chefs lo hacen más rápido y lo hacen sin sin el cacharrito este que hay para para extraer y sacar la clara lo cogen con la misma clara y en un momento lo tienen hecho pero bueno nosotros no somos profesionales somos aficionados pero que nos gusta hacer las cosas naturales vale ya tenemos dos i eso ya tenemos dos nos falta bueno pues como te he dicho son los huevos tres huevos tres yogures naturales tipo griego cremoso en este caso los que yo tenía eran edulcorados por eso hay que tener en cuenta a la hora de echarle el azúcar y un vaso o una taza de harina de maiceno y un vaso o una taza de harina de maiceno vale maiceno vale maiceno eso es que es harina de maiceno al final nos va a quedar un pastelito como parecido a una tarta de queso pero muy rico muy bueno y 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 ya te digo porque los yogures están edulcorados vale vale si no quizás pondríamos un poquito más en este caso una cucharada y media y ahora vamos a coger la el brazo y y vamos a montar la clara y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dar un poquito más de... una velocidad más para que monte antes la clara Ya vamos, ya vamos montando la clara ¡Gracias! Bueno, lo tenemos y ahora vamos a batirlo. Ahora, en un recipiente se trata ahora de mezclar los ingredientes. El horno lo precalentamos y estando precalentado el horno pues a 170 grados unos 20 minutos. Hay que vigilarlo para que no se nos vaya a pasar. Ya sabes, el truco de cualquier pastel, se pincha y si sale seco pues ya está hecho. El horno lo precalentamos. El horno lo precalentamos. El horno lo precalentamos. Bueno, ya mezclar todo no tiene más secreto. Y luego llevar al horno, como os he dicho, unos 20 minutos a 170 grados. Y que lo disfrutéis, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado este pastel, los ingredientes que ya os he dicho son naturales y muy fáciles de hacer y muy económicos, pues le das a me gusta y te suscribes al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.